qué tal soy con carlos del canal de rolli y el día de hoy estamos en una bmw es una x1 del año 2016 creo si mal no recuerdo el problema con este auto es que le aparecía la advertencia de las balatas y bueno nos percatamos que no era en realidad las balatas lo que necesitaba sino que se había atorado perdón no era las balatas lo que necesitaban sino que se había atorado en algún lado y había atrozado el sensor de desgaste de las balatas entonces voy a proceder a montarlo y les voy a enseñar cómo hacer la configuración o cuando la reconfiguración nuevamente entonces esto tiene lado más chequen que está en el lado correcto echarle que sí más qué entonces por el momento lo voy a dejar aquí afuera ahorita lo voy a meter en el cali pero dónde va pero primero voy a ver si puedo o más bien si recuerdo cómo hacer la configuración en este subo el auto cierro la puerta tiene que estar ahí abro el switch dejo presionado ok tenemos que tener si mal no recuerdo el kilometraje ahí entonces presionamos eso nos aparece ese triángulo y ahí sale balatas desde hace cuatro mil cuatro mil setecientos kilómetros lo presionamos nuevamente no creo que era con este es con este de aquí con el bc aquí abajito con ese entonces vemos que cuando le presionamos sale la opción de reset cuando sale la opción de reset dejan presionado el bc que tienen a su mano izquierda ya se presionó ya salen 15 mil kilómetros reset entonces así es como resetean el sensor de las balatas o las balatas en el caso de bmwx1 del año 2017 bc es aquí atrasito en donde tenemos el este es bc bc entonces entran con este y listo si les gustó este vídeo denle la manita arriba también suscríbanse a mi canal aquí en la bolita presionenlo y si tienen cualquier duda sobre este vídeo pónganlo en la sección de comentarios y en cuanto tengamos tiempo los vamos a contestar gracias